Hola amigos, bienvenidos al Charro Político. Yo soy Juncal Solano y el día de hoy agárrate con la información que te voy a platicar. Y es que resulta que en redes sociales se ha filtrado información donde aseguran que López Obrador acudirá a un evento internacional que ya se aproxima, donde piensa lanzar un aviso a todos los presidentes del mundo, pero no lo hará solo, sino acompañado del presidente de Rusia, Putin, donde darán a conocer su nuevo negocio, donde México será el socio principal de la mano con China. ¿Será que López Obrador quiere engañar y despistar a todos los presidentes de que no acudirá al G20? Pero en realidad es para sorprender que México arranca con un nuevo negocio con Rusia para restregárselo en su cara a Donald Trump. Quédate conmigo porque lo tienes que saber. Pues bien, mis queridos charritos, por fin buenas noticias para nuestros oídos y es que eso me motiva. Y ahora sí me voy a poner como la chilindrina bien emocionada moviendo mis manos como tanto ahí me ponen en los comentarios. Y es que resulta que el día de hoy te voy a platicar que se ha infiltrado información, donde López Obrador acudirá a un evento internacional acompañado de Putin, donde darán a conocer un negocio al cual México será el socio número uno de Latinoamérica. Sin embargo, según mis conclusiones y mis investigaciones que he hecho en redes sociales, todo apuntaría a que podría ser el G20. Y es la estrategia de López Obrador decir que no va a acudir para, boom, dar cena, baile, show en el G20 y dejar a todos con la boca abierta, pero en especial a un cierto presidente con pelos de elote. Ting, 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 diste en el blanco. Me refiero al mismísimo Donald Trump. Y vamos desglosando la información. ¿Cuál sería el negocio con el cual piensa arrancar López Obrador? Ay, jola, aquí le andamos tapando la cara al presidente. Pero aquí está la nota que estamos viendo en pantalla y arrancamos. Y dice así, López Obrador aprovechara un foro internacional para reunirse con Putin. Desde aquí vemos una información clave. Un foro internacional. ¿Cuál es el foro que más se aproxima y del cual López Obrador dijo que no iba a asistir, pero que muchos andan asustados porque López Obrador no asistiría? Efectivamente, el G20. Posiblemente López Obrador no pensaba acudir al G20, pero ahora, al ver cómo ha reaccionado Estados Unidos, acudirá, pero no le quiere decir a nadie, para que todos se sorprendan. Y lo más importante, para sorprender que anunciara un negocio con Putin, donde se reunirá. Recordaremos que hace unos días, para que no me juzguen de loca, les dije que López Obrador adelantaría la reunión con Donald Trump. Y si se perdieron ese video, los invito a que lo vean. Solamente chequen los videos del Charro Político y si no te has suscrito, también suscríbete. Bueno, regresando al tema de este pequeño comercial. Yo había planteado que López Obrador adelantaría la fecha de su encuentro. Bueno, pues qué mejor para el presidente, analizando la estrategia, que su reunión fuera justamente en un foro internacional. Donde el objetivo sería dar a conocer y darse a respetar López Obrador, que tiene el apoyo de Rusia. Qué mejor que en el G20, para que todos los presidentes vean de lo que está hecho México, después de que Donald Trump intenta una y otra vez humillarnos para que el señor pueda ganar su campaña presidencial. Qué lástima tenerse que agarrar de un país, quererlo humillar para que pueda ganar, porque por sus buenos actos y acciones que supuestamente hizo en Estados Unidos, no sería capaz de ganar. Pero bueno, vamos leyendo la información a continuación. Y dime tú qué opinas del tema de que en realidad López Obrador sí va a ir al G20, pero no le quiere decir absolutamente nadie. Para impactar a todos los presidentes, pues acudirá con el objetivo de dar a conocer su alianza con Rusia. Y dice así. Para México tiene gran interés una cumbre con Rusia y el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, celebrará una reunión bilateral con su homólogo ruso, Vladimir Putin. En el foro internacional que coincidan, declaró en una entrevista con Spunk, la vicecanciller mexicana para los asuntos multilaterales, Marta Delgado. Y dice así. El presidente López Obrador planea asistir a algunos foros internacionales, pero dejó en incógnita, en cualquiera de estos foros internacionales, cualquiera, en el que coincida con el presidente Putin. ¿Quiénes acuden al G20? Pues bueno, dentro de los invitados al G20, que son los países, podrá decirse, más importantes o que más influyen, están posicionados también Rusia. Entonces, es ahí donde siento que ahí va la pedrada y donde piensa López Obrador darle el golpe a Donald Trump, después de que hoy anunció que se va a firmar este acto para que el lunes específicamente comiencen el 5% de aranceles a los productos mexicanos. Esto es lo que Donald Trump necesita para legitimarse y que voten por él, que lástima, vuelvo a repetir. Pero bueno, sigamos leyendo y dice así. Al mismo tiempo, recordó que López Obrador es un presidente muy abocado a su país, no viaja mucho al exterior, no tiene mucho tiempo de eso y concentración. Es decir, si López Obrador, y esto es algo muy importante, se va a tomar la motivación de salir del país para ir a esta cumbre internacional, que todavía no nos han querido decir, pero que yo considero que va a ser el G20. Y que la única razón es para encontrarse con Putin es que realmente hay intereses muy fuertes de por medio. Y es justamente ahí donde López Obrador, no con venganza, pero sí se va a cobrar, las malas caras, los malos tratos y la humillación que hizo Donald Trump. López Obrador le dijo por la buena, Donald Trump hay que conciliar, Donald Trump hay que cambiar de enfoque, hay que buscar crecer los dos países. Donald Trump no quiso, no le deja otra opción a López Obrador que anunciar su gran amistad, pero lo más importante, la gran relación económica, que es lo que a nosotros nos importa por el tema de nuestras carteras con Rusia. Y dice así, la reunión podría producirse en la inauguración del 74 grados, periodo de la sesión de la Asamblea General de la ONU en septiembre en Nueva York. Pero sin embargo, según mi teoría, yo creo que realmente sería en el G20, aunque yo sé que tú me vas a decir, pero Juncar López Obrador dijo que no va a asistir. Pero imagínense cómo impactaría que López Obrador diga, no voy a ir y nadie lo espera y pum, aparece en el G20. Creo que sería una aparición histórica. Yo se los dejo y dime tú qué opinas, crees que es en el G20 o en el 74, en el periodo 74 en la Asamblea General de la ONU. Y dice así, además México y Rusia son miembros del Foro de Cooperación Económica para Asia y el Pacífico. Bueno, eso también podría ser otro factor, que se reúna en este foro, donde también Asia es principal promotor de este evento y que también le podría beneficiar a México, que tiene previsto celebrar su próxima cumbre en noviembre en Chile, pero por el momento tampoco hay confirmación de ninguna de las presentaciones. Así mismo, Marta Delgado comunicó que México pretende crear ocho nudos regionales para promover la cooperación económica en el exterior. Y uno de ellos será la Embajada de Moscú. Qué bueno que por fin el gobierno de México tenga en sus primeras listas o primeros renglones de con quienes hay que hacer negocios a Rusia. Creo que eso era lo que nos faltaba, creo que es momento, en el video anterior les presentaba un mapita donde se ve México y Estados Unidos. Pero si nosotros le quitamos el zoom y comparamos todas las naciones que existen, los otros continentes, nos vamos a dar cuenta que realmente Estados Unidos es así de lo que realmente podemos lograr con todos los países de este mundo. Creo que es cuestión de pensarla. Yo sé que México no es de los países más grandes del mundo, pero ahí les pongo un ejemplo, Japón. Japón es un país pequeño, pero vean nada más la potencia que tiene este país. Entonces, no hay que intimidarnos, no hay que asustarnos. El hecho es de pensarla, creerla y lo más importante, hacerlo. Entonces, esta nota realmente me motiva y me da a entender que el objetivo de López Obrador no es quedarse con Estados Unidos. Y si Estados Unidos no cierra las puertas, López Obrador no se va a poner a llorar, pero va a tener que buscar otras alternativas. Ya para concluir, la diplomática indicó que de acuerdo con la decisión del nuevo gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, la actividad de promoción económica en el exterior es una tarea fundamental, que antes desempeñaban las oficinas ProMéxico de la Secretaría de Economía y ahora la va a desarrollar la Cancillería de forma directa. Es decir, López Obrador ya no quiere más intermediarios, ya no quiere que el tema de las relaciones exteriores con el comercio sea como el teléfono descompuesto. Quiere que todo sea de forma directa para que se pueda haber beneficiado el gobierno de una forma más rápida, se puedan firmar los acuerdos rápido y que la economía comience a fluir. Esto lo aplaudo, me agrada la idea y te invito a que me lo dejes en los comentarios. Continuando con la información, tenemos lo siguiente y dice así. Aquí tenemos cómo López Obrador confirma que no asistirá al G-20, pero vemos que es el encuentro internacional más próximo y que mejor que López Obrador reapareciera y sorprendiera a todos los presidentes del mundo y principalmente Donald Trump, donde se anunciaría este acuerdo con Putin. ¿Y de qué sería? Lo más importante, ¿de qué sería este acuerdo? El día de hoy Putin fue a denunciar que hay ciertos infiltrados que quieren sabotear este acuerdo que acaba de firmar con China en el tema de Huawei y la 5G, donde dice que es Estados Unidos. Vemos cómo desde ahí Putin no le interesa negociar con Estados Unidos. Aquí lo interesante es, ¿de qué podrían platicar? Bueno, tenemos de antecedentes, recordemos que todas estas son teorías, porque pues tenemos que pronosticar lo que puede pasar al futuro, porque hasta el momento no tenemos nada concreto. Tenemos que recientemente acaba de firmar China y Rusia el tema de la 5G. ¿Cuál es uno de los proyectos principales de López Obrador? ¿Dónde empresarios mexicanos no le dan su apoyo porque a Slim no le conviene el tema de que sea el gobierno quien promocione o quien se encargue de llevar a cabo el Internet a todo el país? Pues Carlos Slim. Entonces, razón por la cual López Obrador buscaría aliarse con China y Rusia para poder llevar a cabo el tema del Internet a todo el país y a través de la 5G, lo cual le daría un plus a México. Y hace unos días les platiqué cómo México podría ser el país número uno en llevar a cabo en América el tema de la ruta de la seda. Entonces vemos cómo, sería muy benéfico para todo el tema de la ruta de la seda, que México tuviera cubierto de Internet a todo el país. Entonces vemos cómo aquí hay formas de ir ligando a poco a poco el tema de Rusia y China. Entonces, razón por la cual ese sería el anuncio. Es decir, López Obrador le entra al tema del 5G porque ya está involucrado Rusia. El tema de Huawei también ya está involucrado Rusia. Y uno de los proyectos principales de López Obrador es el hecho de Internet para todo el país. Y hemos visto cómo el Internet para todos, un plan de López Obrador que no convence a los inversionistas. ¿Por qué? Porque los principales ricos del mundo son mexicanos, donde se encargan uno de sus principales negocios es el del Internet y ahora les conviene cobrar. No andar trabajando para el gobierno o que López Obrador les vaya a ganar ese negocio. Por eso es que no lo apoyan. Y ya por último, para seguir con esta motivación, quiero erradicar de que China no será intimidado por Estados Unidos, advierte el ministro de la Defensa. Entonces tenemos un Rusia y un China que no están de acuerdo con Estados Unidos y harán lo posible para darle en la MAIS a Donald Trump, que sería tener de aliado a México, donde se daría a conocer esto en un foro internacional. Pues bien amigos, con esto concluimos el video. Déjame en los comentarios y dime qué opinas al respecto de este tema. ¿Crees que sea en el G20? ¿Crees que sea en otro evento donde López Obrador se va a reunir con Putin? Lo que sea, ¿qué opinas? Déjame en los comentarios. ¿Y qué crees que sea de lo que vayan a hablar? La 5G, todo el Internet en el país, Hawái. Lo que sea, ¿qué opinas? Déjame en los comentarios. Yo soy Juncal Solano y nos vemos hasta la próxima.